El presidente del PSOE de Málaga, José Bernal, ha visitado las obras del Centro de Salud de San Pedro Alcántara, el centro de salud más importante de la provincia de Málaga. Es el compromiso cumplido del PSOE con los sanpedreños y sanpedreñas para que tenga una infraestructura que dará cobertura también a los municipios cercanos. Bernal, que ha estado acompañado por la vicesecretaria general del PSOE de San Pedro Alcántara, Ana Isabel González, la secretaria de Política Municipal de Málaga, Antonia García, la diputada nacional Begoña Tundidor y por el secretario general de San Pedro, Manuel García. Ha criticado que todavía estamos por ver si cumplen tanto el PP como el señor sanpedreña con un acuerdo que no sabemos qué incluye ni hasta dónde alcanza. No sabemos qué había detrás mientras que nosotros hemos sido transparentes. Entre ellos estaba el compromiso con este centro de salud, el del Parque de San Pedro, en el que la Junta invertirá 6 millones de euros, la adecuación del puente de la carretera de Ronda por 400.000 euros y el Instituto de Enseñanza Secundaria, en el que el PP y el señor sanpedreña ha mostrado su incapacidad con el proyecto de urbanización y que ha provocado demoras en la entrega. Buenos días a todos y a todas y gracias por asistir a esta convocatoria que hacemos desde el Partido Socialista a todos los niveles, desde el propio Ayuntamiento de Marbella y los representantes que allí estamos, hasta las compañeras de la Diputación de Málaga, las compañeras también del Congreso de los Diputados. Un compromiso cerrado con la sanidad y con la educación, hoy específicamente con la sanidad. Y lo queremos hacer aquí porque es un lugar emblemático y porque la imagen es icónica, que es la que tenéis aquí, justamente detrás nuestra. Esta obra, la gran obra del centro de salud más importante de toda la provincia de Málaga. Este es el compromiso cumplido del Partido Socialista con los sanpedreños y con las sanpedreñas. Cuando nosotros en el 2015 llegamos al Ayuntamiento de Marbella, nos pusimos a trabajar para generar espacio para que Marbella y San Pedro tuvieran dotaciones. Y la primera de ellas, la más importante por la necesidad, era del Centro de Salud de San Pedro Alcántara. Encontramos el espacio, buscamos la sinergia con la Junta de Andalucía, con el Partido Socialista al frente y hoy en día estáis viendo que es una realidad, un centro de salud que ahora explicará mi compañera Ana González, que es la envidia de toda la provincia de Málaga. Va a dar cobertura necesaria, no solamente a los sanpedreños y sanpedreñas, sino a otros núcleos de población próximo a San Pedro Alcántara. Aquí lo tenéis, a nuestras espaldas. Este es el emblema de que los socialistas cumplimos. Todavía estamos por ver, a ver si alguna vez cumple, tanto el Partido Popular como opción sanpedreña, aquel acuerdo que no sabemos dónde llegó ni qué es lo que firmaron. Eso es lo que se preguntan en San Pedro Alcántara. ¿Qué firmaron y qué había detrás de aquel acuerdo que suscribieron? El nuestro era transparente, decía este centro de salud. Decía también la sección del Parque de los Tres Jardines de la Junta Andalucía-San Pedro Alcántara por 6 millones de euros. Decía también la adecuación del puente en la carretera Ronda por valor de 400.000 euros y el acelerado del entorno. Y decía también un instituto de enseñanza secundaria que si no llega a ser por la incapacidad del gobierno de opción sanpedreña, ahora en coalición con el Partido Popular, también sería una realidad en este momento para los sanpedreños y las sanpedreñas. Y junto con ello, otras inversiones de cobertura social. Todo hecho desde el acuerdo entre un gobierno socialista en el Ayuntamiento de Marbella y un gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Y por eso venimos hoy aquí a presumir de lo que podemos presumir, de hacer obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los sanpedreños y de los marbelleros. Y os la vamos a explicar muy bien, porque además nos hemos traído a los mejores y a las mejores para que los puedan explicar muy bien. Y le voy a dar la palabra a Toñi García, que es, aparte de viceportavoz en la Diputación de Málaga, es vicesecretaria general de los socialistas en Málaga. Y le doy la palabra a ella y después, Begoña, que es nuestra diputada, trabajando por la sanidad y por la seguridad, llevando propuestas de Marbella y de San Pedro al Congreso de Diputados, nuestra representante en Madrid, y luego Ana González. Que no puede haber una mejor delegada de salud y de sanidad. Fijaros qué buena sería esta sanpedreña al frente de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, que los sanpedreños hoy en día tienen también un centro de salud, porque los socialistas, cuando estamos en nuestro sitio, nos acordamos de los sitios de los que venimos. Y Ana se acordó de San Pedro de Alcántara en todo momento, y por eso San Pedro de Alcántara, lo vuelvo a repetir, va a tener el mejor centro de salud de toda la provincia de Málaga. Y nuestro secretario general, que va a estar igual que yo, para responder a las preguntas que creáis oportunas de este cao continuado del señor Piña, del señor Osorio y de la señora Muñoz. Tiene la palabra Antonia. Bueno, gracias, gracias Pepe. Y gracias a los medios por asistir a esta rueda de prensa. Hoy el hecho de que estemos aquí, justo en los terrenos donde se está construyendo el nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara, es para poner en valor el compromiso de Susana Díaz con los sanpedreños y las sanpedreñas, que hoy día lo podemos comprobar cómo se está llevando a cabo. Es un centro de salud que va a dar cobertura a 43.000 personas y que va a ser atendido con más de 30 consultas. Y no solo quiero poner en valor este nuevo centro de salud, que será un centro, como dice el compañero Pepe, vamos, pionero de la provincia, porque no habrá otro centro de salud de esta índole, que también hay dos centros de salud aquí en Marbella que han sido también beneficiados por el plan de modernización de la Junta de Andalucía con un presupuesto de 2 millones de euros para su mejora, como es el centro de salud de Leganito y el centro de salud de Las Albarizas. Quiero aprovechar esta rueda de prensa para recordar al tripartito que tenemos en el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, que en Andalucía hay reglas rojas que no podemos traspasar y una de estas reglas rojas es nuestra sanidad. Y quiero decirlo y recordarlo porque ya estamos viendo las nuevas intenciones que está teniendo este equipo de gobierno porque una de las medidas anunciadas es ponerle fin a la subasta de medicamentos, una subasta que le ha ahorrado a los andaluces y a las andaluzas 500.000 millones de euros. Este sistema ha permitido que muchos colectivos vulnerables puedan acceder a tratamientos, una vez que esta subasta sea eliminada, ¿de dónde, le quiero preguntar al nuevo gobierno, ¿de dónde vamos a poder hacer frente a este tratamiento de estos colectivos tan vulnerables? Nos tememos las peores de las noticias, que estos colectivos van a ser abandonados a su suerte, como suele hacer el Partido Popular allí donde está gobernando. Siempre le toca a los más débiles pagar sus políticas. Y no es menos que también nos genere cierta desconfianza y malestar. La nueva persona que se encuentra fue al frente de la sanidad en Andalucía, ya que no cree en el servicio público sanitario. Y quiero decir desde aquí que el SAS no es ninguna utopía, ni es ningún castillo construido en el aire, sino que es una realidad que a día de hoy está dando mucha cobertura a miles de personas en Andalucía, a miles de personas en Málaga y aquí en San Pedro, a todos los sanpedreños y las sanpedreñas. Quiero también aprovechar esta rueda de prensa para decirle al gobierno de Moreno Bonilla, apoyado por el Partido Ciudadano y Vox, que de una vez por todas se deje de estar de brazos caído y se ponga a trabajar. Se ponga a trabajar y a gobernar y saque adelante unos presupuestos, porque ahí también hay un compromiso importante que hizo Susana Díaz con esta ciudad, con Marbella, como la de destinar 14 millones de euros para la ampliación del Hospital Costa del Sol. Quiero preguntarle desde aquí a Ángeles Muñoz si le va a reclamar ese compromiso que Susana Díaz hizo con Marbella al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, porque no debe dejar de pasar un día más en que se pongan a trabajar, en que se pongan a gobernar, de que formulen unos presupuestos donde en esos presupuestos se contemple medidas que son compromisos que ya se habían adoptado por el Partido Socialista en materia de sanidad, compromisos muy importantes para Andalucía y para nuestra provincia y quiero ya para finalizar dejar claro que para el Partido Socialista la sanidad pública es una de las banderas más importantes de Andalucía y como bandera debe de seguir siendo un servicio público, un servicio universal, gratuito y de calidad. Muchas gracias. Ahora os dejaré con la compañera Begoña, diputada nacional, que os dará más información al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y saludar en primer lugar a todos los sanpedreños y sanpedreñas que nos van a escuchar y por supuesto agradecer a los medios de comunicación el que nos puedan dar hoy la voz que necesitamos. Bueno, pues en primer lugar decirles que cuando el gobierno está gobernado, valga la redundancia, por el PSOE nos va bien. Va bien Andalucía y por supuesto va bien a San Pedro. Miren ustedes, hace aproximadamente un año el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso una iniciativa en la cual creíamos que había que hacer 11 acciones para sacar de la parálisis a la sanidad que nos tenía el Partido Popular apoyada por Ciudadanos. Bueno, pues en apenas 7 meses de esas 11 iniciativas que creíamos que eran necesarias para sacar el letargo, como digo, de la salud, pues prácticamente 6 ya se han cumplido si se aprueban los presupuestos generales del Estado. La primera medida, que es una medida muy importante, es garantizar la salud como derecho individual a todas las personas que residan en España. La segunda sería el copago farmacéutico. El copago farmacéutico que hizo que muchas de las personas que tenían que pagar por sus medicinas pues dejaran sus medicamentos de tomar. Bueno, pues prácticamente un 50% de los jubilados españoles dejarán de pagar el copago. Pero además, 2 millones de familias con hijos también dejarán de pagar el copago farmacéutico. Muchas familias de estas con miembros a su cargo con enfermedades crónicas. También el copago farmacéutico, además del copago farmacéutico, también vamos a eliminar el copago de traslado, el traslado de transporte no urgente, también de alimentaciones dietéticas y, por supuesto, de material ortoprotésico. Además de eso, también una medida muy importante va a ser que se va a dotar a las comunidades autónomas de 6.500 millones de euros más para que las comunidades autónomas puedan ejercer y administrar mejor en los temas sanitarios, en educación y en otras medidas. Y también el compromiso que teníamos con Ceuta y Melilla, un compromiso que el Partido Popular en materia sanitaria había olvidado completamente. Pues bien, va a haber una dotación presupuestaria para esta comunidad muy importante que, como digo, el Partido Popular y Ciudadanos tenían abandonado. Bueno, pues bien, estas son seis de las medidas que se aprobarán, que son medidas muy importantes y que van a cambiar la vida de las personas. Seis medidas que, como digo, si se aprueban los presupuestos generales del Estado, bueno, pues serán efectivas lo antes posible, aunque algunas de ellas ya lo son. Bueno, pues esto es totalmente diferente a las 105 medidas que aprobó el Partido Popular con Ciudadanos cuando hicieron el pacto de gobierno y en tan solo dos años no aprobaron ni una sola medida sanitaria que beneficiara a los ciudadanos y las ciudadanas de España. Y, por supuesto, de Andalucía, de Estepona, de San Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues deciros que es muy importante que estos presupuestos se aprueben para ejercer, pues bueno, que luego este centro de salud pues tenga su máxima garantía de atención para los ciudadanos que vayan y ciudadanos que vayan a venir. Por eso es tan importante que el Partido Socialista esté en el gobierno, porque creemos en las políticas sociales, creemos en las políticas sanitarias y, como digo, cuando el Partido Socialista gobierna a España, a Andalucía y a San Pedro le va bien. Y ahora paso la palabra a Ana, a mi compañera Ana, que os va a explicar perfectamente, bueno, pues, cómo es el plan funcional del Centro de Salud de Marbella y todo lo que el Partido Popular tendrá que cumplir a partir de ahora porque estaremos expectantes de que todo se cumpla y, si no, estaremos ahí para denunciarlo. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo voy a ser, voy a intentar ser breve, pero voy un poco a recapitular cuál ha sido la inversión de la Junta de Andalucía con un gobierno socialista al frente en estos dos últimos años a nivel de inversión sanitaria solamente aquí en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Aparte de nuestro gran centro de salud, que ya por fin se puso en marcha a finales de octubre, es verdad que tuvimos un comienzo un poco más atrasado de lo que teníamos previsto en el mes de junio. Todos conocéis las vicisitudes que tuvimos con la tenencia de alcaldía y los impedimentos que tuvimos, pero fue una realidad el comienzo en el mes de octubre de este centro de salud y decir que son 18 meses de ejecución, por lo tanto, tener previsto su finalización en mayo del año 2020. Aunque me dicen, me dicen de buena fe, que van muy adelantados los, la obra, por lo tanto, podría terminar un poco antes y ser en el primer trimestre del año 2020. Esperemos que así sea y eso, y estamos viendo los resultados. Posteriormente, por supuesto, se tendrá que equipar y se tendrá que dotar de personal para su puesta en funcionamiento. También hablar de, aparte de este centro de salud, que es un presupuesto de 4.600.000 euros, tenemos el mobiliario del Hospital Costa del Sol, todo el mobiliario de camas, de sillas, mesitas de noche, que costó 1.400.000 euros. La angiografía digital nueva, la sala de hemodinámica, a otro 1.400.000 euros, a lo que podemos sumar en este último año. Obra de adecuación del centro de salud de las Albarizas, de Leganitos, que se están haciendo actualmente, junto con la obtención de cógrafos, angiógrafos, radiografías digitales, tanto en este centro de salud actual que tenemos en San Pedro de Alcántara como en el de las Albarizas, que nos asciende a más de 600.000 euros. El rescate de la ampliación del Hospital Costa del Sol, como ya se ha hablado, que también era necesario y era de obligación, la necesidad de que toda la costa del Sol mantener, de rescatar esta ampliación, 12 millones de euros, por lo que para que se beneficie el resto de toda la costa, que era muy necesario, como se ve, y posteriormente se tiene que hacer ahora el proyecto, y bueno, estará en marcha, supongo, el plan funcional actualizado, y posteriormente sacar la licitación del nuevo proyecto y la nueva obra, para finalización. Y todo ello, pues, podemos sumar alrededor, y tirando hacia la baja, de 22 millones de euros solamente aquí en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Yo, nuestro compromiso ha sido... Nuestros deberes están hechos, los deberes del Partido Socialista en cuestión de materia sanitaria, con Marbella y con San Pedro de Alcántara están cumplidos, y cuál mejor ejemplo que es lo que tenemos a nuestras espaldas, este centro de salud, y también estaremos expectantes a que los nuevos compromisos al mantenimiento y las actuaciones nuevas que se deparan y que ya estaban previstas se realicen en los próximos meses. Estaremos pendientes y expectantes el Partido Socialista para que sí sea y sea una realidad. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿22 millones en los dos últimos años? En los dos últimos años. Tirando hacia la baja, sin contar personal, aumento de personal que ha habido en el Distrito Costa del Sol, tanto de médicos, enfermeros, técnicos de rayos, pero solamente en infraestructuras y en mejoras de equipamiento. Pues no lo sé, supongo que sacarán una licitación de los mobiliarios y de las mejoras, y supongo que será de manera paralela con la finalización del proyecto, y para que en el momento que termine el centro de salud pueda equiparse sin espera ni demora. Pero eso ya tendremos que estar expectantes a que así sea. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Pues un momentito, porque como son datos tan técnicos, no lo recuerdo, pero lo tengo por aquí, aquí. Estamos hablando de un centro de salud que se está construyendo en un total de superficie construida, que ya serán unos 3.500 metros cuadrados, de los cuales tendremos una zona de radiología, con una sala de rayos, por supuesto, tendremos unas 22 consultas médicas, junto con cuatro consultas de pediatría, todas ellas con sus salas de esferas independientes, tendremos una zona de fisioterapia, a la misma vez tendremos una zona, un gabinete odontológico, y también una zona para psiquiatría y para atención a pacientes con alteraciones psiquiátricas. Eso es un ejemplo. Junto, claro, está con la zona de urgencia totalmente remodelada, una zona de urgencia amplia, con cuatro salas de urgencia. Eso es del autor de Me faltaba un técnico y he perdido 600.000 euros. Tenemos una nueva serie que es Falta un papel de la Junta y por eso no hago el Instituto. Ya es ridículo. Falta desde hace tres años, sigue faltando un papel de la Junta. Lo que falta es la urbanización de la zona y la garantía de electricidad, sanamiento y viabilidad, como no podría ser de otra forma. En materia de transporte, para la parcela donde se va a llevar a cabo el Instituto de San Pedro de Alcántara. Instituto cuya partida presupuestaria está en los presupuestos del año anterior, en estos momentos automáticamente prorrogándose, e instituto cuyo proyecto está en licitación, ya el proyecto definitivo, con lo cual tiene que estar en las condiciones exactas. Yo no he visto a una persona con más excusa que el señor Piña. Yo lo tengo que asimilar con esos niños que en el colegio no me traen los deberes y un día se lo ha comido el perro los deberes y al otro día es que la hermana le pintó en el cuaderno y al otro día es que perdió el libro y se lo dejó en el entrenamiento de fútbol. Pues eso es lo que me parece el señor Piña. O le falta un técnico y por eso pierde 600.000 euros, o le falta un papel y por eso no hace el Instituto, o al final termina ofreciendo una parcela, menos mal que lo solucionamos estos los socialistas, pero una parcela que la había acordado con un señor en un bar por la tarde y resulta que la parcela ni era de ese señor ni estaba acordada porque era una comunidad de propietarios. Por lo tanto, lo que venga de ese desastre caótico, llamémosle galimatía, lo que venga por parte de este señor, yo creo que poco sustento tiene. Que se ponga a trabajar, que el Instituto está el dinero y el proyecto, lo único que falta son las ganas porque lo lleva a cabo. Muy bien.